Más información www.mesmerism.com Buenos días Bueno, estamos acá en este ciclo En este ciclo mostrando el que hacer De lo que trabajamos acá en el Paseo de Navaste Las personas que estamos acá Lo primero es agradecerles por estar acá Viéndonos Agradecer al programa Que hace posible esto El programa Santiago es de todos También a la Aldea del Encuentro Que es el lugar que nos cobija Por lo menos a mí ya por casi 10 años Este hermoso lugar Que siempre les recomendamos que lo visiten Se llama la Corporación Cultural Aldea del Encuentro Acá en la municipalidad de la Reina Y hoy día lo que voy a hacer Es mostrarles una técnica muy antigua Es la técnica del temple al huevo Una técnica utilizada por los artistas Desde la antigüedad De hecho nosotros tenemos trazas De esta técnica De la existencia de esta técnica En la cultura egipcia En la cultura rumana En la cultura etrusca En la cultura helíaca Así que es una técnica muy antigua Aprovecho de pedirles los Pails Que lo escriban en el chat ¿Cierto? Para poder enviarles información Y lo que se requiere Así que aprovechen de poner sus mails en el chat Esta técnica La quiero mostrar hoy Porque de alguna manera nos sirve Como para poder adentrarnos En lo que es un sistema pictórico Un sistema pictórico A la manera antigua ¿Qué es un sistema pictórico? Es lo primero que quiero definir Un sistema pictórico ¿Cierto? Nosotros estamos acostumbrados A ir a la librería A comprar alguna pintura Y pintar con ella ¿Pero qué hace posible Que exista una pintura O un sistema pictórico? Para que exista la pintura O un sistema pictórico Por ejemplo Yo acá tengo pigmentos Tengo un rojo vermellón ¿Ya? Rojo vermellón Sinabrio Le decían los antiguos Sinabrio era sinónimo de veneno Asoge Le decían los griegos Que significaba muerte Y es porque es un sulfuro de mercurio Pero el que se procesa hoy día Sintetizado Ya no tiene la carga Venenosa que tenía antes ¿Ya? Esto es un pigmento Acá yo tengo azul ultramarino O azul ultramaro Como decían los italianos Que es la pila azul y morir Esto es silicato de aluminio Lo extraían de unas minas en Afganistán Y desde ese lugar ¿Cierto? De cada Europa Acá tengo Tierra de siena natural Esto es un óxido ferroso Básicamente Una tierra natural De la localidad de Siena Nosotros le llamamos Amarillo ocre ¿Ya? A partir de este amarillo ocre Si yo lo pongo a tostar En un tostador Voy a tener un pigmento Que en las paletas pictóricas Cuando ustedes compran óleo Dice tierra de siena tostada Y hace que esto se vuelva rojizo ¿Verdad? Tengo colores Muchos colores Nosotros tenemos En el trabajo de la pintura Tenemos pigmentos Que son minerales Como estos tres Que yo les mostré Animales Por ejemplo El carmín de cochinilla ¿Cierto? Que es el cocus cactus De un bichito Que crece en una tuna Americana Y que se llevó a Europa ¿Cierto? Como uno de los colores rojos Más usados a lo largo de la historia Tengo pigmentos vegetales Por ejemplo Yo aquí tengo uno Que se llama sangre de drago Que Surge De una De una planta Del tronco de un árbol ¿Cierto? Y de donde se extrae esta resina Entonces Tengo estos tres tipos De materias pigmentarias Ahora Con ellas Tengo que pintar Pero probablemente Ustedes han hecho una prueba Y han usado tierras de colores Le han puesto agua Han pintado Y probablemente Se han apoyado después En la muralla O en lo que están pintando Y se sale ¿Verdad? Entonces no se fija ¿Qué se necesita Para que exista Un sistema pictórico? Se necesita el tinte Que es lo que va a aportar el color Se necesita algo muy importante Que se llama Sistema de aglutinación O aglutinante Por ejemplo En las pinturas modernas El acrílico sería Una resina acrílica Plástica ¿Verdad? Así como una especie de Cola fría Como le llamamos nosotros Una plasticola Un acetato de poliviril En la antigüedad Existían muchos materiales Aglutinantes Y uno de ellos El huevo Como un sistema ¿Cierto? Muy Muy primario En términos de poder Estar al acceso De todos El uso del huevo Usando el huevo Se podía fijar la pintura Para que no se saliera ¿Verdad? Entonces Hoy día lo que les voy a mostrar acá Es este proceso Este taller Que es conservar Donde estamos en este momento Están metiendo Esta pequeña charla Esta pequeña muestra De un taller de restauración El trabajo que hacemos Los conservadores Restauradores Necesita de un conocimiento Acabado De los procesos técnicos Antiguos Y históricos Así como también De la química La física La biología ¿Cierto? Que tiene que ver Con el comportamiento De todas las materias Que nosotros usamos Por eso que ¿Cierto? En este contexto Esta información Va a estar cruzada Un poco Para restauradores Para artistas ¿Cierto? Es una información Que se puede cruzar Y que puede servir Y que puede servir En ambos campos Entonces yo les explicaba Que necesitamos un tinte Yo voy a fabricar un tinte Y les voy a mostrar Un par de cosas Por ejemplo Voy a sacar Este rojo Vermellón Y voy a sacar Azul de lápiz Lazuli Ultramarino Del otro lado Del mar muerto Por eso se llama Ultramaro O los italianos Le pusieron así Mineralmente Silicato aluminio Tengo dos pigmentos Distintos En estas pruebas Ustedes pueden encontrar Pigmentos en Chile En algunas tiendas Les puedo dejar Esos datos Pueden probar Contreras de colores De una ferretería Perfectamente Les va a servir igual Yo voy a poner Agua destilada En un frasco Y voy a fabricar Un tinte Una cosa muy primaria ¿Cierto? Como para pintar Ahora ¿Qué pasa? Que si yo le pongo Agua destilada Al azul ultramar Se entinta rápidamente ¿Ya? Básicamente Hago una especie De pintura Con mucha facilidad Si yo le pongo La misma agua destilada Al rojo No se junta Y salen unas bolitas Disparadas Esto es un problema De la física Y de la química Quiere decir Que este pigmento rojo Es mucho más liviano Que el agua Por el contrario Este silicato de aluminio Es más pesado Que el agua Por lo tanto Cuando yo le pongo agua Se va al fondo Precipita Y en este caso El agua queda Y el pigmento Queda suspendido ¿Qué tendría que hacer Entonces para poder Corregir esto? Porque podría agregarle Mucha agua Y no logro Hacer esta mezcla ¿Ya? A ver un segundo Y yo voy a sacarle Acá atrás Un poco De alcohol Voy a sacar alcohol Y le voy a poner Al rojo Alcohol Una gotita de alcohol Y se fundió El alcohol Es más liviano Que el agua Por lo tanto El pigmento ¿Cierto? Es más pesado Que el alcohol Y se va al fondo Lo que no ocurre Con el agua Y por lo tanto Puedo hacer el tinte Ya tengo los dos tintes Construidos Este es un tinte Básico Para cuando uno Trabaja con materias pigmentarias Porque este es un problema Que se les va a dar Esto probablemente Alguna vez Se lo explicó La profesora de química O el profesor de física No sé Y no le prestaron atención Porque como yo no ser El artista no le servía De nada Pero la verdad Es que son informaciones Que después A lo largo del tiempo Nos damos cuenta Que son importantes Yo voy a poner acá En uno de estos frascos Aceite de linaza Ustedes podrían usar Aceite De oliva extra virgen Aceite de linaza Yo estoy usando Un aceite de linaza crudo ¿Verdad? Y lo que voy a hacer acá Es que Voy a Tomar un huevo Voy a Procurar Bajear su contenido Ya Ya está No sé si lo logran ver bien Voy a vaciar su contenido Estoy separando La clara La dejamos que hacer Un merengue francés Después Y Voy a usar Cierto Solo La yema Tomarlo Y lo voy a romper Lo que hice acá Fue Separar Y sacarle la membrana Al huevo A la yema Saqué la membrana Y tengo solo el contenido Ahora ¿Qué es este contenido? Son los ácidos grasos Lo que tengo acá Son los ácidos grasos Del huevo ¿Cómo va a funcionar Este sistema? En el fondo Funciona Por un problema químico También Que se llama Polimerización De los ácidos grasos Cuando esto seque Entra en contacto Con el oxígeno Se va a transformar En un polímero Ese polímero Va a dejar Contenidos Los pigmentos Cierto Estas partículas Muy pequeñas De pigmentos En esta estructura polímera Esto sería Si ustedes se imaginan Por ejemplo El casco de una pelota de fútbol Y van a ver esto Oxágonos Cierto Armados Y armando una forma Uno de ellos Es un pigmento Otro es un polímero Otro un pigmento Otro es un polímero Y van a tener Una cadena estable Eso hace Que químicamente La pintura Se prolongue Y dure a lo largo del tiempo Sin la polimerización Sin este sistema De estructuras polímeras Que contengan los pigmentos No tengo sistemas pictóricos Porque solo tengo Pigmentos sueltos Que se van a salir Disparados Y evaporarse Por distintos lugares Voy a usar Los ácidos grasos Del huevo Para polimerizar O sea Para fabricar mi pintura Si solo uso el huevo Yo podría usar Solo el huevo Para pintar ¿Ya? Y lo puedo mezclar Con agua Y voy a poder pintar Y se va a fijar Pero se va a secar Extremadamente rápido Entonces los antiguos Lo que entendieron Era que si le ponían aceite Se retardaba El proceso de secado Al retardarse El proceso de secado Podía pintar Con más facilidad Y por más tiempo Y tiene una particularidad El huevo Es una emulsión Que es capaz De mezclar el agua Juntarla Con el aceite Funciona Como un emulsionante Y puede usar Agua Y aceite Al mismo tiempo Porque la yema Lo va a emulsionar Esto es como Cuando hacen una mayonesa Y juntan la clara Todo se mezcla ¿Verdad? Entonces el huevo Va a emulsionar Y ustedes van a poder Pintar de una manera oleosa Esta técnica Es muy oleosa Es una de las técnicas Más antiguas Que existen No sé si ustedes conocen Por ejemplo El nacimiento de Venus De Botticelli Que es La imagen de Venus Saliendo ¿Cierto? De un avalón De una concha De avalón ¿Verdad? Es una pintura Del renacimiento Del mediano Del renacimiento Está pintada Completamente Contemplar el huevo Así como Muchas pinturas Hacia atrás Hay anécdotas Por ejemplo Hay un texto De Cepedes Lemos Que es un comerciante Italiano Del renacimiento Amigo De Miguel Ángel Bonerotti Y le escriben Una carta ¿Cierto? A un amigo Que Miguel Ángel Estaba tan Triste Cuando A fines del renacimiento Los pintores holandeses Empiezan a desarrollar La técnica De la pintura Al óleo Porque Miguel Ángel Consideraba Que la técnica Del templo al huevo Era la mejor técnica Pintónica que existía Por suerte Miguel Ángel No estaba vivo En el siglo XX Y no conoció La pintura acrílica Entonces Les voy a mostrar Acá ¿Cierto? El sistema Voy a preparar Entonces Ya tengo Los pigmentos ¿Cierto? Empastados Con agua Ahora yo simplemente Les voy a agregar Un poco de huevo Un poco de huevo Casi su misma parte Estoy usando huevo Y estoy preparando Y estoy preparando Ahora la pintura El rojo Con huevo ¿Ven? Ahora para pintar Voy a tratar De girar esto acá Para que se vea Ahí lo voy a sacar Un poquito Un poco más Para pintar Voy a usar Una tercera cosa Que necesita Un sistema pictórico Un sistema pictórico Necesita Tinte Aglutinante En este caso El huevo Y el aceite Y el vehículo Que es lo que ayuda A que se desplace El sistema pictórico Por ejemplo Cuando ustedes pintan Al óleo El vehículo Es la trementina O el medium Que le llaman Si pintan con acuarela El vehículo Es el agua En este caso Vamos a usar El agua Como vehículo El aceite Y el huevo Como arutinante Voy a Pinchar Con agua Y voy a Tirar una traza Un hermoso Azul ultramar Pigmentario Certo Ahora voy a Pinchar con agua Voy a hacer Unas manchas Y unos garabatos Voy a Mezclar con agua Y voy a Meter ese rojo Miren Murales En la pintura Egipcia Murales Pintura mural En la pintura Egipcia Murales En el Renacimiento Italiano Mucha pintura Sobre papeles Fundamentalmente En el soporte De la tabla Si ustedes leen El primer libro De arte Que existe Que es el libro Del arte De Senino Senini Ustedes van a ver Que La pintura Era sobre Una tabla Imprimada Y Perfectamente Contempla el huevo O sea Pueden pintar Sobre muchos soportes Dame un segundo Voy a sacar Blanco Un pigmento Blanco Acá Para complementar Lo que tengo Voy a sacar Un poco De este Ocre Esta tierra Ocre Para preparar Un par De colores Más Entonces Lo que voy a hacer Ahora Va a ser Lo mismo Que hice Adelante Voy a Entintar Un poco Blanco De zinc Un poco De Tierra Voy a ponerles Agua Voy a Agregar Huevo Yo les recomiendo Que prueben Esta técnica Porque El acabado Es muy Olioso Yo estoy Pintando Sobre un papel De acuarela En estos momentos Pero el acabado Que voy a tener Es casi El de una pintura Al óleo Ni siquiera Es imprimado El papel Si la superficie Está imprimada Con un gesso El resultado Va a ser Mucho mejor Ahora Yo pinté Y esto está Prácticamente seco Si yo quiero Retardar Ese proceso Voy pintando De la siguiente manera Voy Untando El pincel En el aceite De linaza Y esto Que ya tiene Huevo Cierto Lo voy untando Y voy pintando Ahora Voy a preparar Un poquito De este blanco El blanco Que está acá Para Ponerle aceite Ponerle agua Y Vamos a ir Definiendo Algunas Tras Y Voy a ir Definiendo Algunas Unas Manchitas Y voy a Preparar Un poquito Ahora De lo que Amarillo Después Voy a ir Cambiando Los pinceles Agua Huevo Huevo Agua Para que Circule Se puede Se puede pintar En tela Yo estoy pintando En papel Que no está Imprimado Siempre es recomendable Sobre la pintura En tela Que la tela Está imprimada O sea Comprar un bastidor Imprimado Si no saben Imprimarlo O imprimar El bastidor Cierto Como si fuera No pintar Al óleo Esto tiene Que ver Con que Están usando Aceite De linaza Y si Usan Aceite De linaza El aceite Se va a Expandir En las superficies Que son muy Absorbentes Entonces Para que Tengan Una Correcta Polimerización Lo recomendable Es que Ustedes Puedan Pintar Cierto Un manchito Usando Una tela Imprimada Siempre En una superficie Imprimada Van a tener Mejores resultados Pintando al revés Y haciendo Algunos gravatos Para ir mostrándoles La idea Que ustedes Probablemente Son más Tistas Que yo Tengan Mejores resultados Si quieren Ir retardando El proceso Van agregando Aceite De linaza Si quieren Que el proceso Se desplace Que la mancha Fluya Con mayor facilidad Le agregan Agua Entonces Voy a esperar Ahí Que está tomando Un poco de secado Y voy a meter Encima de la superficie Unas luces Cosas Por ejemplo Que pueden Trabajar Perfectamente Con la técnica Del temple Al huevo Por ejemplo Quienes pintan Al óleo Les puede servir Para poner Todas las bases Y se sequen Rápido Y luego Pueden trabajar Con veladuras Transparentes Con medium Sobre La base De temple Y luego Pueden incluso Rematar Con óleo Encima O con el mismo temple ¿Ya? O sea Es una técnica Que ustedes pueden ir Mixtando En la experiencia Del trabajo pictórico Casi todos los textos De arte Del siglo XIX Más o menos Que definen Los procesos De pintura Definen Que los procesos De pintura Siempre Para que duren Mucho Y se conserven Mucho A lo largo Del tiempo Uno debería Pintar Grasos Sobre magro Esta sería La capa magra Y se pintaría Al óleo Encima Para poder Dar otros Acabados Los artistas Antiguos Usaron mucho Ese precepto Pictórico Entonces Ahora estoy poniendo Luces encima Lo pueden hacer Con bastante Más calma De lo que yo Lo estoy desarrollando Pero mi intención Es poder mostrarles Cierto El proceso técnico La técnica Es básicamente Esto O sea Es un proceso Muy sencillo Los procesos De acabado Cierto Que son los que El artista Le imprime Son los que Van a Darnos Un mayor resultado Puedo ir definiendo Algunos tonos Y pueden trabajar Y pueden trabajar Con toda la paleta Cromática Que tengan Y Respecto a los materiales Miren Yo les decía Que para que se produzca La fijación Lo que se va a producir En la polimerización En la polimerización Siempre que usemos aceites Ya sea para La pintura Al óleo Para la pintura Al temple Tratemos de usar aceites Que sean ricos En ácidos grasos O sea Por ejemplo Un buen aceite De oliva Extra virgen Es un muy buen aceite Para pintar Yo estoy usando Un aceite de linaza Crudo De primera prensa O sea Las semillas de linaza Pasaron por la máquina Se les extrajo su aceite Sin cocción Y estoy usando ese aceite Pueden usar El aceite de linaza Que venden En la librería Que es más blanco Más transparente Tiene menos cuerpo Cierto Pero aún sigue siendo Muy rico en ácidos grasos Pueden usar aceites De nuez Aceites de chía O sea Los aceites Que tengan mayor fortaleza De ácidos grasos Les van a servir Para tener una mayor Polimerización Y los sistemas pictóricos Van a durar mucho más tiempo O sea Van a ser más resistentes Entonces En este caso Yo estoy usando Este aceite antiguo De linaza Crudo Pero ustedes Podrían usar Cierto Siempre preocuparse Que sea un aceite de linaza O sea Que no se equivoquen Por ejemplo Si lo compran En una ferretería Porque por ahí Les pueden vender Algún imprimante Para madera Que es más bien Una base de petróleo Y no un aceite vegetal Entonces Eso hay que preocuparse Pero que sean Aceites vegetales Lo pueden hacer Con el aceite De oliva Que tienen en la casa Yo puedo ir preparando Todos los tonos Cierto Todas las Las capas cromáticas Que quiera ir poniendo Cuando esto está seco Si ustedes quisieran Pueden empezar A trabajar encima Con transparencias Remedios Oleoso No sé si conoces Lo que es un medium Oleoso Por ejemplo Es la mezcla Entre esencia de trementina Y aceite de linaza Está aguada Con la cual yo puedo Pigmentar Y trabajar encima O pueden trabajar Solo En base A la premisa Cierto De la pintura Al temple Y ir poniendo capas Las capas Se van secando En la medida En que se van secando Yo puedo ir trabajando Encima Con algunos otros colores Voy a poner un par de colores Más Y voy a Mostrarle Cierto El acabado Final Voy a poner ahora Un par de luces ¿Ven? En la superficie Para que no se Mezcle Y ahí Están secas Si no estuviera seca La base Yo no podría poner Estas luces Más claras Encima Bueno Los artistas A lo largo de la historia Usaron mucho esta técnica Muchas de las pinturas Antiguas que nosotros Vemos en los textos De pintura Están hechas Con esta técnica Yo ya les he mostrado Una muy famosa Que es Cierto La Venus de Botticelli Pero muchas pinturas De Del Del Yoto Muchas pinturas Del principio Del renacimiento Están hechas con esto Bueno Pueden seguir Bueno Ustedes van a explorar Con la técnica Ya Van a explorar mucho Con la técnica Y pueden seguir Profundizando Nosotros acá en el taller De cuando en vez Cierto Vamos armando Algunos módulos Enseñando procesos técnicos Antiguos Esta es una de las técnicas Antiguas que usamos La técnica del fresco La encáustica La cera Que usaban los griegos Hay varios procesos técnicos Antiguos Y que nosotros Cierto Generamos algunos cursos Y algunos talleres Para poder ir Introduciéndolo En estas técnicas Por eso es que es importante Que además Ustedes puedan Cierto También mandar Sus correos Un mail Para poder Enviarles información Nosotros Este taller Se llama Conservar Escuela Taller Laboratorio Un taller De restauración Cierto Tiene Tenemos una página web Que es www.conservar.cl Estamos en Facebook Estamos en Instagram Permanentemente Estamos subiendo Toda la información Que tenemos Nos encuentran Además Cierto En el link De la aldea Del encuentro En el link Del paseo De las artes O sea Estamos Nos pueden encontrar O seguir Por todos estos medios Y el mail Nuestro es Info Arroba Conservar.cl Donde nos pueden También Cierto Hacer consultas Mandar Mail Para poder Mantenerlos informados Del programa De cursos De clases Cierto También hacemos Formación Para conservadores Restauradores Cursos De restauración Trabajamos En los procesos De restauro Y cursos Para artistas Que cruzan Cierto Generalmente Estos procesos Técnicos Antiguos Bueno En este breve Lapsus Traté de mostrarles Este proceso técnico Que no revierte Tantas complejidades Miren Yo tenía acá En la mesa Dos huevos Uno De gallina Triste Y uno De gallina Feliz Les recomiendo Siempre Que usen Uno de gallina Feliz Porque los Ácidos grasos De la yema Son más firmes Son mucho más resistentes Les va a tener Mayor cuerpo El sistema pictórico Bueno Por ahí Si no Usan Lo que tengan Cierto Pero necesitan La yema Del huevo En la pintura En el ícono Bizantino La técnica Del templo Del huevo Se sigue usando Mezclada Incluso Con hoja De oro ¿Verdad? Para todos estos Íconos Religiosos Entonces Esta es una técnica Que La pueden explorar Es fácil Pueden usar Tierras de colores Hay una página web Por ahí De conservación Y restauración Donde pueden encontrar Materiales Pigmentarios Hay una tienda En el centro Del mundo artesano Donde pueden encontrar Pigmento Y si no Tierras de colores Cierto De ferretería Pueden explorar La técnica Pueden a lo mejor Usar Cierto A cualquier tierra de color O algún pigmento Que ustedes hayan producido Solo necesitan huevo Un buen aceite Y la materia pigmentaria Así que espero Que exploren con la técnica Que la puedan desarrollar Cierto Que se introduzcan En estos procesos Cierto Que no son de esta manufactura Donde vamos a comprar Toda la industria Sobre todo hoy día Que estamos un poco más encerrados Podríamos no dejar de pintar Porque tenemos materiales Que a lo mejor Están al alcance de nosotros Agradecerle al programa Santiago de todos Cierto Por esta oportunidad Que nos da Y también a ustedes Cierto De poder recibir Estas informaciones Y poder ir conociendo Distintos oficios Distintos quehaceres Distintas profesiones Como la nuestra Cierto Que desarrollamos Este tipo de actividades Agradecerle al encuentro Que es este hermoso lugar Que los invitamos A que conozcan Vengan a verlo Hay más de 20 talleres Con artistas y artesanos Estamos nosotros También en este taller Con nuestro taller De restauración En este lugar Que se llama Paseo de las Artes Unas hermosas puertas urbanas Tienen mucho Mucho para conocer acá Cierto Al frente de la Municipalidad De la Reina Así que Los dejamos Absolutamente invitados